... Éxito rotundo en la primera jornada de huelga de los trabajadores del Parador de San Marcos... ...que a pesar de no verse obligado a cerrar sus puertas... ...han mantenido a sus servicios mínimos... ...única y exclusivamente con el personal de dirección... ...mientras en la calle el centenar de trabajadores del Parador... ...han protagonizado una protesta que además ha sido acogida con entusiasmo... ...por algunos de los clientes de San Marcos... ...que este viernes han visto reducido al mínimo la atención y la calidad... ...durante su estancia en el Parador que ha anulado numerosos servicios... ...como el de restaurante. Una llamada de atención a una dirección que sin embargo guarde a silencio... ...a pesar de ver como esta huelga ha dejado al Parador con una ocupación... ...que no alcanza el 30% después de que el 60% de las reservas... ...hayan sido anuladas en estos últimos días. En este momento no sabemos nada, nosotros estamos con las intenciones... ...de que si nos hacen un llamamiento donde nos planteen alguna cuestión... ...que sea razonable y nos podremos sentar a negociar... ...pero de momento no hemos tenido ningún llamamiento de la empresa en ese sentido. Así, a excepción de seis trabajadores, los de ellos por ETT... ...la totalidad de la plantilla ha secundado esta huelga... ...para exigir a la dirección de la cadena hotelera... ...que se sienta a negociar el nuevo convenio colectivo... ...y recordarle que no aceptarán recortes en sus condiciones salariales y laborales. No estamos a la altura de los funcionarios, no somos funcionarios... ...y no se han conformado solamente con quitarnos la paga extra de Navidad... ...sino que también nos meten otro recorte de un 14%... ...y otros conceptos salariales como es la nocturnidad, el club de asistencia, etc. Una primera jornada de huelga que continuará este sábado... ...y que ya ha provocado la cancelación de la celebración de tres bodas... ...en el Parador de San Marcos. Protestas en defensa de los derechos laborales de estos trabajadores... ...que advierten a la empresa que no descarta nuevas fechas de huelga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!